Hola y bienvenidos a otro nuevo video tutorial. Bueno, este video tutorial va dedicado al Dropsky Lord 3. Bueno, vamos a hacer como poder descargar un mapa cualquiera de una página web para ponerlo en el Dropsky Lord 3. Como veis ya he puesto aquí directamente el link. Bueno, os enviará esta página, este link está en la descripción del video como siempre. Y bueno, ustedes van a ver tu donde están descargas, descargas, aquí descargas. Bueno, ustedes entran en Dropsky Lord 3 o Dropsky Lord 2 o Dropsky Lord normal. Ustedes el que tengan. este vale para todas las versiones. Bueno, pero está directamente especial para el Dropsky Lord 3. Pero para el Dropsky Lord 2 también vale esta página. Bueno, vamos a parques construidos. Bueno, ustedes tienen dos opciones. Una, o buscar directamente aquí o buscar en aún más, depende. Claro, por la aventura, pensar que es un mapa, pero están los más destacados. Pero claro, hay dos bandas. El que tienes que ir directamente aquí y buscar mapas construidos, entonces te da una lista muy larga. Entonces aquí te dirá, si hay retos o necesita una expansión o necesita o no necesita expresamente esa expansión. O si hay retos, pues sí. Y si no hay expansión, pues contra no. Además pone el link de cómo se dice el autor y la descripción del video y unas cuantas imágenes de lo que es. Bueno, como veis aquí entero al mapa del poraventura ya directamente. Bueno, esto lo cierro. Bueno, como va directamente para el mapa del poraventura vamos a hacer una cosa. Todo lo que está en azul o en color, lo que está en gris no está disponible. Pero lo que está en color sí que está disponible. Yo como me he descargado este, 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 y solo me falta este, pues le doy aquí. Y ahora se me abre esto. Le damos a guardar, se nos guarda. A ustedes les aparecerá un archivo así, pero no les saldrá el icon. Les saldrá un archivo, sin que recuerden. Vayan a mis documentos o a documentos. Y busquen, ah, por cierto, una cosa. Como mínimo deben haber entrado al RUK3 una vez, o guardar una... Deben entrar como mínimo una vez al RUK3 y lo acaban de instalar. Si lo han instalado y han jugado y han guardado una partida, pues no pasa nada. Bueno, aquí veis que están todos. Ustedes no vayan aquí a escenarios porque los conozco. Irán a escenarios, sin encontrarse parques, no irán a escenarios. Así que nosotros debemos ir a parques. Y bueno, aquí pegamos este de esto y lo enganchamos aquí. A medida que lo tengo que copiar. Ustedes le dan, no les saldrá esto, sino directamente se lo despegará. Esto vale para cualquier mapa, para entrar a cumplir. Bueno, una vez que ya han hecho esto, ahora nos vemos dentro del RUK3, adentro. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.